Así como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Supermercado Malva Dajam, Carlos de la Vega y Turubí, venís por precio y volvés por calidad. Bueno, a la hora de hacer tus compras, tómate unos segundos que nunca viene mal y fíjate que diga Industria Uruguaya. Acá nosotros apoyamos la mano de obra nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana. Bueno, yo quiero simplemente tratar de que se presenten ellas, no las quiero presentar. Todavía no tienen esa fama como para que ustedes sepan quiénes son. Por eso les voy a preguntar a cada una, nombre, edad, a qué se dedican y por qué están acá. Bueno, yo soy Lorena Graña, tengo 22 años, trabajo y juego al fútbol en Peñarol. Y más nada de eso. Bien. Mi nombre es Paz, tengo 23, trabajo, estudio, juego al fútbol en nacional. Hago educación física, eso es lo que estudio. Y bueno, estamos acá porque el femenino es un gran paso que el sábado logró estar en el primer estadio mundialista. Clásico, partido súper importante, la gente nos fue a ver. Así que muchos pasos y gracias a eso hoy estamos acá. Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el sentimiento de ese momento de haber jugado, como tú bien dijiste, un clásico histórico que lo miró un montón de gente? En alguna medida, después del mundial, que fue un mundial femenino que atrajo tantas miradas. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Sienten que están en un momento donde hay que empezar a decir más cosas? Yo creo que, dado el paso que se dio el sábado, habría que darle un poquito más de importancia así y ver un poco más al lado de que el fútbol femenino, quiera o no, está creciendo. Pero vamos de a poquito y, bueno, esperemos que se vaya dando. ¿De qué jugás? Lateral o volante. ¿Lateral o volante? ¿Vos? Volante o doble cinco, por fuera o por dentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ¿y vos qué pensás que habría que hacer en este momento, después de la prueba que dieron el otro día en el Parque Central? A mí se me juntan un poco las emociones, estoy sumamente contenta y feliz del paso y, bueno, todavía un poco dolida por haber perdido lo que es el partido, pero eso en realidad trasciende y hoy por hoy no es lo que importa, sino que, bueno, se dio este paso, se ve que la gente consume, le gusta, y si no, es la primera vez que lo ve y eso también está buenísimo, porque no habíamos tenido oportunidad de por lo menos que la gente vea o que libremente vaya el que tenga ganas de ir. ¿Y qué se puede hacer? Un montón de cosas. Hay tantas cosas que no se me ocurre ninguna, pero sí ahora copien este paso que me siento orgullosa que Nacional dio y decir, bueno, mi club nos dio este respaldo, nos dio esta oportunidad, bueno, copien. Eso bueno que siempre decimos, si nos comparamos con el nivel europeo, miren cómo allá son profesionales, o miren... Bueno, pero miremos también, nosotros estamos creciendo, sin dudas hay que copiar y tener como referencia a esas jugadoras, a esas futbolistas, a esa organización que tienen en otros países, pero acá también se están dando pasos y se pueden dar ya. No es dejemos de tirar para adelante, vamos a cambiar. No, ya se puede estar cambiando, ya hay cambios, y nada, de invitar a todos los clubes que se animen a apostar por el femenino. ¿Qué habría que hacer para apostar? Por lo pronto darle... Primero, organización dentro de los clubes. Sinceramente no sé qué es lo que falta en cada club. Yo solo te puedo hablar con propiedad de Nacional. Y Peñarol, en realidad, o sea, somos los que estamos mejores. O sea, es difícil venir acá a decir qué nos falta a nosotras, porque en realidad... Son las que tienen. Son las que más tenemos. Y hay muchos clubes que no tienen nada, desde indumentaria, desde canchas que le proporcionan el mismo club, donde entrenar. Yo no lo puedo afirmar, pero sin duda hay clubes de la B o de la A que entrenan en lugares... Jugamos en Fútbol 11 y no tienen cancha de Fútbol 11 para entrenar. En el cantero del estadio, del Estadio Centenario, ha pasado que han entrenado clubes. En el Prado, en los canteros nomás. Sí, con una sola pelota, un par de conos, más nada. Empezando por eso. Hay un montón de cosas. Empezando porque la cabeza también, ¿no? De jugadoras, porque nosotras todas tenemos que entender que apuntamos a lo mismo que es el profesionalismo. Y después cambiar un montón de cabezas alrededor, que también capaz es lo más difícil, ¿no? Porque yo creo que con ese cambio de cabeza después todo agarra como ese inercio... Como que empieza a caminar. Exacto. ¿Piensan que van a llegar a ser profesionales o van a ser la primera generación amateur que dio paso a...? ¿Sueñan con el profesionalismo? Sí, soñar se sueña, es grande, pero quizá nosotros estamos abriendo esa puerta para que la gente que nos sigue pueda llegar algún día a ser profesional. Ya mismo nosotras, creo, que hemos pasado desde tener nada, desde entrenar en canteros, en canchas donde las líneas eran zanjas, donde éramos 25 y teníamos dos pelotas, o sea, no teníamos ropa, agua, nada, nada de eso. Y hoy sí estamos acá en un canal pudiendo decir nuestra verdad. Eso para nosotras en realidad ya es muchísimo y que la gente conozca nuestra verdad, porque no quiere decir que sea la verdad, pero es lo que las jugadoras, o por lo menos Paz en este caso, sienten o es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué piensan los viejos de ustedes cuando voy al Canal 10? ¿Me llaman porque soy futbolista y no por lo que estoy estudiando o el lugar donde estoy trabajando? Ah, mamá chochaza. Chochaza. ¿Sí? ¿Está ahí viéndonos? Sí, creo que sí. Yo no vengo de casa, pero sí le dije que iba a estar y supongo que está mirando. Y bueno, ya con haber ganado el Clásico ya estaba chochaza, pero bien, por suerte nos dan el apoyo y esperemos que siga así. No, lo mismo. O sienten ese orgullo que sentiría cualquier padre de, bueno, pasa que nosotros somos una generación o de las últimas que en realidad costaba. Hoy por hoy, gracias a Dios, no cuesta tanto ser futbolista o la mujer no tiene tanto impedimento como para decir, bueno, es el deporte que quiero hacer. Antes, para las niñas era casi que imposible. Mismo desde las familias era no practicar otra cosa, no te metas. O si les daban el apoyo, llegaban y bueno, quiero que juegue al babyfútbol, pero no, solo hombres. Entonces ahí la familia, no. ¿Cómo? Entonces hay muchas cosas que ya por suerte no se dan y que tienen que seguir cambiando igual. ¿Desde qué la jugás vos? Pasa que juego, de que tengo noción, de conciencia, ¿no? En el fútbol, lo que sería fútbol 11, de los 17, 16. ¿Vos? Yo jugué babyfútbol en el club Santa Teresita desde los 10 años y luego en 2011, desde los 14 en fútbol 11. Así que carrera, carrera a matar. Queda, sí. Bien. Bueno, yo les digo a ustedes que a la hora de hacer tus compras, no, este no era. Qué maravilla. Olé. No me diga nada. Exacto. Vamos a un consejo de ferretería y pinturería Malvin Alto que no se lo puede perder. Ferretería y pinturería Malvin Alto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvin Alto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!